Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Gran Max. Sí, en realidad el IRAN acompaña a todo lo que sean los procesos productivos sustentables. En lo que es producción primaria, Precid es uno de ellos y nosotros estamos asociados, digamos, o en la misma línea que a Precid y trabajamos en conjunto en algunos programas de producción sustentable. De hecho, estuvieron dando una disertación aquí que consistió en qué, Enrique. Lo que presentamos fue la norma IRAN 1430, que es de buenas prácticas en labores agrícolas. Y que parte, es algo que se hizo en conjunto con la gente de Aprecid, es una norma que se elaboró con la gente de Aprecid y con la gente de Cazafe. Tomamos documentos de Aprecid y de Cazafe y con ellos pudimos lograr una norma nacional orientada a contratistas y propietarios de maquinaria agrícola. Básicamente, ¿cuál es el contenido de esa norma? La norma está orientada a las buenas prácticas en las labores agrícolas, siembra, pulverización aérea y terrestre, cosecha y una norma general que tiene que ver con todo lo que sea maquinaria agrícola. Orientada a las actividades o las tareas o la forma de desarrollar las tareas que darían un buen resultado buscando eficiencia, buscando sostenibilidad de los sistemas o buscando protección del trabajador. Siempre orientado a los tres parámetros. Cuidado del ambiente, cuidado del trabajador y cuidado de la sociedad en general. Además, ¿ustedes siguen trabajando en todo lo que hace a la relación con el sector agropecuario en algunas cosas puntuales? Digo, ¿esto va en ese orden? Esta es una ficha más de todo el tablero que tenemos orientados a la producción primaria. Tenemos orientación a la industria y también al sector de producción primaria. Y esta es una ficha más, digamos. Tratamos de cubrir en todos los lugares que podemos estar, estamos tratando de dar una mano al sector. Bueno, justamente este ha sido un congreso en donde se ha hablado mucho sobre medio ambiente, sobre sustentabilidad y sobre hacer bien las cosas para tratar de contener a todo en el sistema. Es que eso es lo que hay. O sea, ya no tenemos que hablar de otras cosas. O sea, antes todo se hablaba de niveles de producción y todo se orientaba a la producción, a la productividad de los sistemas. Está bien. Y eso está y técnicamente es a lo que apuntamos. Pero hoy ya el mercado, el mundo pide no solamente producción, no cantidad de grano o cantidad de kilos de carne o litro de leche. Pide que además de que produzca todo eso, sea sostenible en el tiempo. Entonces hoy tenés que hablar de eso. Hoy tenés que hablar de sostenibilidad, tenés que hablar del impacto del ambiente, tenés que hablar del cuidado del trabajador, que antes por ahí se hablaba, pero mucho menos. Hoy es eso, la línea, digamos. Bueno, los contratistas, los productores, los técnicos que quieren ir a esta línea, ¿pueden comunicarse con la gente de Aprecid, también con ustedes? Sí, ya te digo, estamos trabajando en conjunto Aprecid, Cazafe y nosotros. Con cualquiera que se comunique vamos a terminar en el mismo lugar porque tratamos de trabajar en equipo. O sea, la sinergia del equipo es mucho mejor que la de uno solo. Entonces, sí, estamos abiertos para consultas, para lo que necesiten. Esa es la idea. Enrique, muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Bien, nos vamos a ir ahora a nuestro próximo informe. Tiene que ver con el material que realizamos en La Rural de Palermo 2017 en Buenos Aires. La carrera es un verdadero puente entre las agronomías convencionales y la ingeniería. Es decir, es una carrera absolutamente novedosa en cuanto al título final, dado que con 16 asignaturas referidas a la especialidad, nosotros tenemos en razón de la larga historia, tanto de la ingeniería mecánica como de la ingeniería agronómica que se cursa en la Universidad de Morón, tener una carrera de importante característica en lo que hace a la industria metalmecánica y absolutamente demandada por el medio. El título de la carrera es el de Ingeniero en Mecanización de la Producción Agropecuaria. Después de las materias base, que por supuesto forman parte de todo lo que es las asignaturas, que podríamos llamar duras en alguna medida, que se dicta en Ingeniería y también en Agronomía, lo demás son las materias de la especialidad, donde empezamos con todo lo que es seguridad en mecanización y hasta terminar con maquinaria agrícola desde la 1 hasta la 5, pasando por todo lo básico hasta terminar en tractores como asignatura especial, máquinas para cosecha, temas forrajeras, que se ve a fondo, etc. Las prácticas están muy enriquecidas porque los fabricantes nos invitan a participar en sus propias industrias, más allá del campo propio que tiene la universidad, los convenios que tenemos con INTA para desarrollar trabajos conjuntos y toda vez que se producen ferias o eventos particulares de la especialidad en el interior, hacemos viajes con los estudiantes. Hay una verdadera demanda insatisfecha en ese sentido, tanto es así que antes que los graduados lleguen a terminar su último año, que son 5, como todas las ingenierías hoy, ya son demandados por las empresas que nos llaman antes, tanto en forma de pasantías como requiriendo a unos jóvenes que todavía no han terminado los estudios, lo que causa un verdadero peligro, digo entre comillas, para todos nosotros porque nos preocupa que se gradúen. Pero lo cierto es que a su pregunta está tan buena la demanda de estudiantes que antes que terminen, ya en tercero y cuarto año, empiezan a trabajar en las industrias del ramo. También tenemos una oferta de cursos a distancia que son muy interesantes alrededor de la maquinaria agrícola. Hay un curso un poco más extenso, se llama de maquinaria agrícola aplicada, que por supuesto se puede hacer a distancia, con buenos docentes, digamos de base, nuestra base operativa que está en la universidad, y otros cursos más cortos, algunos de los que tenemos publicados aquí en nuestro stand, en rural, como por ejemplo cursos cortos de tractores, de seguridad, economía y salud, o de pulverizadoras, tanto terrestres sobre todo como otras. Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y así de esta manera nos vamos despidiendo de esta nueva entrega de Sembrando el Amanecer, a primera hora especial, desde lo que fue el Congreso Cairos de Aprecid, en el Centro Metropolitano de Rosario, en donde el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ha tenido una participación también muy activa con disertantes, en este caso que tienen que ver con el INTA Manfredi, con la agricultura de precisión, con la maquinaria. Bueno, Fernando, muchas gracias por atendernos. Contame específicamente cuál fue el mensaje en tu tema que le dejaste aquí a los productores. Bien, vinimos a hablar un poco del uso de las cámaras que hoy son portadoras por los drones. Y bueno, vinimos a hablar de esa herramienta y cómo esa herramienta se puede utilizar en el manejo eficiente, en este caso del nitrógeno, aplicado en el maíz. Un poco vinimos a hablar de qué son las fotografías aéreas, para qué sirven, cómo algunos índices nos pueden ayudar a ajustar un poco las dosis de fertilización, según ambiente y según los requerimientos del cultivo. Entonces, ahí estuvimos contando un poco a la gente que estos NDVI, que son los índices más conocidos, se ajustan muy bien con el rendimiento, ¿no es cierto?, correlacionan muy bien. Y también pudimos ver que habíamos ajustado en su momento un algoritmo, el algoritmo OTSU, que es de una universidad de Estados Unidos, y que fue ajustado aquí por uno de los coordinadores de módulo, Ricardo Melchiori. Y que, bueno, que ese algoritmo nos permite, en función de una faja rica, ¿no es cierto?, de fertilización en el cultivo del maíz, nos permite decir cuál es la necesidad del resto del lote. Entonces, ajustar a las necesidades del resto del lote, según el potencial de rendimiento que podemos obtenerlo de los mapas de rendimiento, es más que importante, ya que, bueno, hoy en día fertilizamos poco, pero si lo podemos hacer en forma eficiente, sería lo óptimo. Y, bueno, la agricultura de precisión busca eso, hacer un uso eficiente de los insumos, y tratando de ver cuál es el potencial y si existe variabilidad dentro de nuestros lotes. Bueno, hace algunos años hablábamos del dron y su utilización para la agricultura, pero no estaba muy en claro para qué podíamos usarlo, en cuáles tareas, en cuáles no. Hoy eso ha quedado muy claro y el dron es una herramienta más que útil, ¿no? Sí, el dron es una herramienta que hoy está muy en auge, ¿no es cierto? Lo importante es que el dron es la herramienta que va a aportar, sí, la herramienta necesaria que va a ser en este caso son las cámaras que van a poder obtener la fotografía. Después, por supuesto, viene todo un postproceso que va en base a software, y que, bueno, que de acuerdo a la precisión que querramos tener, van a ser más o menos fotos, y bueno, y eso permite armar un mosaico, y ese mosaico es el que nos va a permitir hacer una toma de decisiones en un futuro. Fer, seguramente estos temas se van a abordar ahora en el curso de Agricultura de Precisión, en el mes de septiembre, en Manfred, esto que seguramente va a ser solo una parte, porque va a haber muchos temas más, muy importantes, con muchos disertantes, ¿no? Sí, sí, es un programa muy ambicioso el que tenemos, de muy alto nivel, en donde este tema que planteamos aquí también va a estar presente, va a estar presente en distintos bloques, está armado por bloques y en dos salones, en donde vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de drones, vamos a hablar de estos software que son capaces de armar una fotografía, digamos, una fotografía de lo que está pasando en el lote, hemos trabajado con distintos índices, entonces vamos a hablar de eso, los distintos índices que nos van a ayudar a tomar decisiones, después va a haber un bloque que va a hablar específicamente de las imágenes satelitales y de los sensores que están usando, y cuál es el futuro de la imagen satelital a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, saber cuántas veces va a pasar por encima de nuestro un satélite y con qué precisión vamos a poder utilizar esa información, también va a ser tipo una competencia con la fotografía aérea, lo que sí es cierto es que son dos informaciones que son muy útiles y que son dos capas de información, entonces podemos jugar con esas dos capas de información para hacer una toma de decisiones. También hay otros temas que se van a tratar, vamos a hablar de todo lo que es trazabilidad, de todo lo que es segregación, de todo lo que es robótica, de lo que es automatismo, de lo que se viene en sí en la maquinaria agrícola del futuro y la maquinaria agrícola que tenemos hoy a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenemos disertantes de muy alto nivel, de Bélgica, de Estados Unidos, de Uruguay, de Italia, entonces tenemos los mejores referentes a nivel nacional, que son los que nos van a dar la aposta, lo que va a estar pasando hoy en el campo y lo que viene para un futuro, entonces es bueno saber qué está viniendo, qué estar al día y ser muy competitivo a nivel de nuestra empresa, ¿no es cierto? Fer, recórdame, el día que se va a llevar a cabo es con la entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, el curso se lleva a cabo el 28 de septiembre en el Intamar Freddy, hay más de 80 empresas que van a estar exponiendo también y vamos a estar presentes también con una dinámica en el mediodía donde vamos a mostrar todo este tipo de herramientas que vienen a presentar. Bueno, seguramente ustedes deberán participar de este curso de agricultura de precisión porque es realmente muy importante la información que se va a brindar allí en el mes de septiembre y en el Intamar Freddy. Nosotros nos despedimos, ustedes pueden comunicarse con nosotros, aquí figuran los datos y nos vamos a reencontrar en el día de mañana seguramente con más información del sector agropecuario, que la pasen muy bien.